Vital Hospital San Internacional una vez más patrocinando estos eventos del Centro de Incentivas Turísticas. Realmente siempre tengo que dar la enhorabuena porque hay que ver cómo trabajan los profesionales que son. Nosotros que conocemos sus instalaciones y lo diré siempre toda mi vida, pero además los profesionales demandarnos siempre pues algo relacionado con la salud. Cosas que nos conciencian además, ¿no? De que hay también muchas veces más prevenir que curar, aunque claro, cuando ya no hay más remedio, pues hay que curarlo. Puede ser el sitio ideal, Rocío Molina, que enhorabuena por todo lo que hacéis, porque es increíble, de verdad, y siempre estáis mandando cosas, información, de todo, ¿no? Eso se hace con un gran equipo. Sí, así es. Pues muchas gracias en principio y para nosotros también es muy importante el estar integrados en la sociedad, colaborando en eventos como este que organiza el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella. Somos un hospital que estamos ubicado en Benalmádena, en el pleno centro de la Costa del Sol, y siempre se dice que nosotros, una de nuestras principales características, además de la tecnología con la que contamos, son nuestros más de 680 profesionales y los idiomas que hablamos, que hablamos más de 16 idiomas diferentes. Pero siempre queremos tener esa parte humana y esa parte cercana con la sociedad, formando parte de activa de todos los eventos que se organizan, como este que estamos hoy. Bueno, como patrocinadora también de este evento, como de otros tantos que ha organizado el sí, ¿cómo ves el ponente de hoy? ¿Qué te parece la ponencia que va a ser hoy? Pues la verdad que es una persona muy interesante y yo creo que todos podemos aprender mucho de lo que nos va a contar, de la experiencia que él ha tenido y de cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Gracias.